Yo, 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 micro encendido Luché por hacer del geek con mi oficio Todo lo conseguí con bastante sacrificio Le chingué tanto tiempo sin conocer el ocio Que la música acabó convirtiéndose en mi inicio Me sintió enfrente de una tinta negra Yo canté con mi mente convertida en blanco de ideas Me conforma en este arte abstracto y provoca alto impacto A tal grado de hacerte adicto a mis líneas Muchos no confiaron en mi decisión Cuando el éxito llegó se arrimó tanto cabrón Me sentía tan bendecido aunque sabía que no Todos se te cuelgan una vez sales del callejón Tantas fiestas me perdí por estar pegado aquí Tantas desveladas conectado solo con un mic Noches de hierba, tinta, cuaderno y un buen beat Gracias a eso puedo dedicarme a lo que me hace feliz Cada rima que me escribo me sale del alma Después de tormentas aprendí a vivir en calma Mantenerme relajado y fiel a mi estilo Cuando sueltan el vinilo Yo soy el que saca el bello y yo Lo pones en tu estéreo y suena muy cabrón Es lo que transmito en cada puta canción Estoy en tu barrio, tú jale cualquier reunión Me hice adicto a fumar rap De aspirar hiccup a mi jefa no es necesario que van a avisarle Ella bien sabe que tiene como ir un desmadre No hace falta que vaya ni hagan tanto puto alarde Ella dice que yo puedo y no voy a decepcionarle Empiezo a sonar en tu esquina gracias a la rima fina Te alucinas cuando escuchas esto con tu clica Lo pones antes de hacerle el amor a tu chica Métricas que tantos aman y otros tantos critican Sé que muchos comenzaron por criticarme Después de un tiempo les dio por odiarme Antes de todo siempre aprendieron a amarme Y el respeto se mantuvo pues nunca suelo rajarme Desde niño contra la vida me metí en un juicio Aprendí que estar triste y enojado es un desperdicio La gente me vio crecer, pensó lo que quiso Y aquí sigo yo con más vicios que prejuicios Mi más grande sueño no fuese rapero Se me hizo vicio saber que sí puedo No me importa ser reconocido, generar dinero Me importa que cuando me miren me usen como ejemplo Soy parte de Helen Hambre, otro muerto de hambre De esos que tienen poco y aspiran a todo También soy de los locos que no los para nadie No busco opiniones, pero hago oportunidades El problema no fue nacer en el barrio El problema fue elegir entre los buenos y malos Entre vicios, pasatiempos y recuerdos De los que no están aquí puedes salir del barrio Pero él no sale de ti No, no, no sale de ti, no El barrio no sale de ti, no El barrio No, no, no sale de ti Desde niño contra la vida me metí en un juicio Aprendí que estar triste y enojado es un desperdicio La gente me vio crecer y pensó lo que quiso Y aquí sigo yo con más vicios que prejuicios Mi más grande sueño no fuese rapero Se me hizo vicio saber que sí puedo No importa ser reconocido o generar dinero No importa que cuando me miren me usen como ejemplo Soy parte del encambre, otro muerto llambre De esos que tienen poco y aspiran a todo También soy de los locos que no los para nadie No busco opiniones y hago oportunidades El problema no fue nacer en el barrio El problema fue elegir entre los buenos y malos Entre vicios, pasatiempos y recuerdos De los que no están aquí puedes salir del barrio Pero él no sale de ti